Vamos a ver, esta imagen de Sánchez al final es un capítulo más de la serie Sánchez Zayn o algo así, deberíamos titularlo ya. Y como decías tú bien al principio, pues es una tras otra los abuelitos, luego los del piso, ahora va a una librería, paga el alcalde de Fuenlabrada. Y la realidad es que estos son cortinas de humo para tapar los problemas verdaderos que tienen los ciudadanos. Estás tapando una ley que atenta, ya no solo contra la propiedad privada, es que es igual de mala que la ley sí es sí. Es que realmente aquí lo que se está premiando es la ocupación ilegal, lo que se está premiando es que los violadores salgan a la calle. Lo que se está premiando es todo lo que no debería ser, justamente lo contrario, es lo que se está cediendo. Tenemos a una Meritxey Batet que resulta que ha destruido pruebas en el Congreso de los Diputados sobre el caso de Tito Berni. Y eso está completamente opacado en los medios de comunicación. Tenemos al jefe de gabinete de Meritxey Batet que manda una carta a todos los diputados del Partido Popular diciendo que no puede meterse con Meritxey Batet porque ella es una institución. Es decir, estamos sufriendo graves atentados contra la libertad en este país, pero de un jefe de gabinete de la presidenta del Congreso de los Diputados. Es una auténtica aberración. Es decir, de un empleado que le escribe, por si alguien se ha perdido, que le escribe, por ejemplo, a Ana María Vázquez, una brava diputada del Partido Popular, y le dice, le viene a decir en castizo, que no le gusta el tonito, el tonito de las preguntas, que baje un poco el nivel. Exacto. Y luego una ley de vivienda, pues que, vamos a ver, esta gente lleva desde que llegó al gobierno diciendo que quieren fomentar la ocupación porque es lo que siempre ha hecho la izquierda. Están con los comunistas. Recordemos que esta gente cuando estaba en el Ayuntamiento de Madrid, por poner un ejemplo, alentaba la ocupación, Monserrat Galcerán, una concejala que tenía ocho viviendas en propiedad. Pero eso sí que no ocupas en las de ella, que ocupas en las del resto. Es decir, esta gente es, ocupa lo del resto, pero no ocupes lo mío, viola que no pasa nada porque yo te voy a dejar en la calle, porque es que no soy punitivista, y son el absurdo. Y entonces te sale este señor que tiene una jeta de hormigón armado, que habrá ido, supongo, pues en Puma, fue en Labrada. Porque no creo que haya ido en coche oficial, habrá ido en Puma. ¿Qué es lo que más le gusta? El ecologeta nacional que va en Puma para hacer recorridos de 31 kilómetros, que es un auténtico sinvergüenza y que está dejando a las familias sin capacidad adquisitiva, sin poder hacer una cesta de la compra, como Dios manda, con la inflación disparada, con la deuda disparada, y con los problemas de los españoles que son esos, ocultos, en, pues eso, que sabe leer. Yo me alegro. Ojalá supiese profundizar un poco más. Suponemos, suponemos. Gracias.